¡Hola! Soy Keru Bere y les doy la bienvenida al episodio número 3 de esta serie Hardcore. Y tengo una textura diferente, es la Fax Pure Craft, algo así, de las que tengo aquí, miren aquí, opciones, paquetes de recursos, es esta, esta, esta. Pero la dejo en la descripción, por si gustan. Voy a ponerle textura diferente a cada serie de Minecraft, porque pues sí, todas se ven igual y entonces uno se confunde con más facilidad, ¿no? Entonces voy a ponerle una textura diferente a cada serie, a esta serie le va a tocar esta texturita, así que estamos intentando sobrevivir, ¿cierto? Bien, necesito, necesito, déjenme marcar aquí esto que ya lo comenté de la textura, porque si no luego se me olvida. Un saludo, un saludo, aquí tengo marcado mi saludo para Belu Ruser, que me lo dejó en los comentarios del episodio anterior, un saludo con mucho cariño, Belu. Y Regina me retó a encontrar 10 diamantes, así que, pues vamos a ver si puedo encontrar 10 diamantes. Primero vamos a ver si puedo sobrevivir, y luego hablamos de los diamantes. ¿Ya tenemos armadura? Ya casi, en eso estamos, bien, bien, pues vamos haciéndonos las botitas. ¿Dónde está mi hierro? Botita me hace falta, ¿no? Ahí está, a ver, boom, vamos a ver qué más me hace falta, el peto, el peto, el peto, ¿se llama peto? La pechera, bueno, eso, sí, peto, ahí está, boom, 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 perdón. Perfecto, tenemos armadura por lo menos de hierro, por lo menos digo, porque lo ideal sería que fuera de diamante, ¿no? Miren nada más cuánto hierro, uy, vamos a hacernos una espada, una espadita, me estoy quedando sin madera, qué locura tan locochona. A ver, 4 peritos, 8 peritos, bien, una espadita, ay, tenemos espada, sí, voy a ponerla aquí para que se gaste aquella, esto lo voy a poner acá. Esto no sirve, ¿qué es esto? Pedernal, ay, pólvora, huya, que huya contigo, ay, sí, ay, que me pongo nerviosa. Véngase todo el hierro, ahora un pico, un pico de hierro, un pico de hierro, pico, ay, no, pico, ahí está, tengo un pico de hierro. Puedo hacerme una caña, ¿no? ¿Cómo se hacen los arcos? Un arco lo hacen así, y luego así. ¡Ay, sí, miren! ¡Qué churrazo! Ah, bueno, ahí está, tenemos un arco. ¿Y para qué quiero un arco? Pues para quitar la, esta chiva, la... Hay que cocer la carne, hay que cocer la carne, vamos, hierro, dale, dale, ¿qué me hace falta? Muchos picos de piedra, ¿no? Muchos piquitos de piedra. Piedra. Esta textura vamos a tener que, este, ubicarla porque papa envenenada, papa normal, sí necesitamos cultivos. Creo que aquí no tengo un lugar para vivir aún, ¿verdad? Aquí solo estamos minando, solo estamos minando. Y no sé si es de día o si es de noche, voy a echar un vistazo. Que nosotros venimos por acá. Es que me pongo nerviosa. Voy a tener mi espada enfrente. Por si acaso. Recordemos que esta serie es hardcore, y si muero, 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 muero. Sin más, una oveja. ¿Tenemos cama? Sí, tenemos para hacernos una cama. Es de día, qué bueno. Y aquí ya marcamos, perfecto. Perfecto, tenemos caballos, bien, 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 bien. Tenemos la aldea ya. Pues, ¿dónde voy a vivir en esta serie? Ahí, ahí es donde vamos a vivir. Vámonos por... Me hice un hacha para que tomemos madera de los árboles. Podemos construirnos la casa. Pero de madera, no. De madera, no. Madera, no. Yo creo que tiene que ser de piedra. Si no, me la van a destrozar. ¿Pero quién? No tengo mod. Sí, vamos por una madera. Espérenme. Déjenme hacerme. Hay una mesa de crafteo porque no me hice un hacha. Y no quiero estar puño, puño, puño hasta que la tire. ¿Esto qué? Esto lo voy a poner acá mejor. Sí, sí, sí. Vamos a hacernos un hacha. ¿Dónde está mi...? ¡Uy! Es que me estoy acabando todo. Qué bueno que decidimos salir, ¿eh? Qué buena onda. Vamos a hacernos la chiva esta que quiero. El hacha. Y vamos a tomar madera. Llego a esto. Sí, 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 sí. Bien. Vámonos, 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 vámonos a los árboles. Ah, sí, a los árboles. Vamos a llevarnos todos los que podamos. Para hacernos, pues, un cuartito para empezar porque necesitamos dónde dormir, dónde protegernos, resguardarnos, dónde poner la sala de encantamientos y cosas así para poder ir al end. En el caso de que lo logre. Yo espero que sí. Estoy emocionada. En la anterior fue terrible haber ido... En mi serie anterior de Hardcore fue terrible haber ido al Nether y dar un espadazo a lo loco y pegarle a un cerdo. Es lo peor que pudo haberme pasado porque ahí morí. Y, pero, 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 morí exitosa porque, bueno, yo digo porque maté al Gast que estaba ahí fastidiándome. Yo soy pésima con los Gast, pero, pero lo maté según recuerdo o lo soñé. Ya no sé. Tendría que ver el final del episodio y de esa serie. Pero sí, sí, estoy emocionada con estos retos. Me gustan mucho. Bueno, con esta serie es así de todo o nada. Todo o nada. Me emociona. Y más si es con Note, o sea, sí, sí, sí. Si Note se pone ahí de retador. Aunque sabemos que, no sé, no podemos confiar 100% en Note, ¿verdad? Porque no estamos viéndolo todo el tiempo, ¿verdad? Porque luego hace pequeños cortes, ¿verdad? Entonces estaría genial que Note se pusiera a jugar la serie Hardcore conmigo. Pero en un servidor, yo digo, ¿no? Sería interesante para que ninguno de los dos hiciera ningún tipo de... Ya, ya, perdóname, Note. Perdón, te voy a hacer enojar. Es que soy una marra navajas. Una marra navajas. ¿No caen manzanas? ¿Manzanitas? ¿Manzanitas? ¿No? ¿Nada? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Aquí hay muchísimos burritos, que diga caballitos. Y burritos, sí, hay de todo. Vamos a llevarnos estos que están aquí. Vamos a llevarnos los del entornito para que si cae alguna manzana la podamos tomar. Porque si cae alguna, ni me voy a dar cuenta si sigo avanzando por todas partes, perdón. Pues va a ser una locura. Una locura total. Aquí no hay árbol. No, ya lo habíamos quitado. Perfecto. Entonces, aquí, aquí, aquí. Vamos a hacer una casita ahí basicona. Es que la madera ya no me late, pero como en esta serie no hay mods, no creo que haya algún mob que pudiera incendiarme la casa o romperla. Si es que la hago de madera. Más que si yo tontamente la incendio, ¿no? ¿O no? O yo que sé. Ay, espero que no haya problema con que la casa sea de madera. Que bueno, trataremos de no estar mucho tiempo en la casa. Vamos a ir por la aventura. Vamos a conseguir ends. Y creo que los, perdón, Enderman. Yo creo que los Enderman se spawnean en los desiertos. Porque ahí es donde Farito los busca. Además de que en la casa de la serie de solo Minecraft la tengo al lado del desierto y ahí me topo con un montón de Enderman. Enderman. ¿Enderman? Enderman. Bueno, de esos. Superman es uno. Enderman son muchos, ¿no? ¿No? No hay manzanas. Pero qué tristeza. Qué árboles tan pobres de manzanas. Aquí, aquí, una manzana. Perdónenme, arbolitos. No quise ofenderlos. Y no me cabe. Esto para andar tomando los retonitos. Fuera de aquí, retonitos. Quiero manzanitas. Vamos a llevarnos este de aquí. Y antes de que se me haga de noche, tengo que construirme por lo menos unas paredes. Unas paredes. Y un techo. Si no, me van a caer las arañas. Me van a chutar. Ay, tengo el volumen de la televisión. Espero que no hayan escuchado aquí el eco. Oh, me acabo de dar cuenta. Está, qué loca. Es que tengo la computadora conectada a la televisión de Dennis. ¿Por qué? A la televisión de Dennis. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque así. Es la única manera que encontré para pasar el audio. Como el monitor que compramos no es HDMI. No sé qué cosa. No sé cómo debería de ser. Entonces, no transmite el sonido directamente. Hay que transmitirlo aparte. Y sería otro show eso de los audios y bla, bla, bla. Entonces, aquí va a ser la casa. Teníamos agua, ¿no? A ver si aquí sí funciona. Bien, bien, bien. Entonces, yo estoy jugando aquí en la televisión. Sí, límpiame la zona, agüita. No, mira, no limpia en todas partes. Es como... Como que está rebelde. Mira, ahí ya no limpió. Qué locura. Ven, no se lleva toda la hierba. Se lleva solo lo que quiere. ¿Ves? Llévate esto. Más fácil con el puño. ¿Ves? No se los lleva ni la flor. O sea, hello. Bueno, ya. Esta va a ser la casa. Aquí, aquí, aquí. Vamos a convertir la piedra. No tengo espacio. Vamos a hacernos un cofre. Un cofre, un cofre, un cofre. Mucha madera, ¿verdad? Es muchísima. Mira nada más. Ni siquiera nos alcanzó el espacio. Que diga, no escupo. Bueno, vamos a hacernos... Uy, no, no, no. Dos, 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 dos. ¿Para qué complicarnos? Ahí no te puedes poner. No se puede. Sí, sí se puede, mira. No, quítate. Sí se puede. Tú ponte aquí. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿En la papa venenoso o eso? Y luego tú ponte aquí. Y ya tenemos dos. ¡Cónchale! Dos cofres. Y ya es de noche. Mejor una cama. Mejor una cama. Ay, ya estoy nerviosa. Estoy nerviosa. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Ay! Bien, 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 bien. Duerme, duerme. Despierta ahí. Espada. ¿Nadie? Bien. Bien, 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 bien. Estaba haciendo... Los cofres los tengo aquí. Vamos a colocarlos. Estoy bien nerviosa en esta serie. Los voy a poner acá. Vamos metiendo esto. Esto. De aquí yo creo que la mitad para tener un poco... Piedra. ¡Ay, no! Miren, pues tengo bastante piedra y si la quemamos y nos hacemos las paredes de piedra y el techo y el piso de madera como... ¡No! Todo de madera, ya. Vamos a guardar esto, esto... ¡Ah! Hay que hacer el cultivo, pero ya. Ya, yo digo. Entonces me llevo... Me llevo esto. Me llevo esto. Sí, sí, sí. Hay prioridades, prioridades. Las paredes son prioridades, ¿no? ¿O no? Necesito hacerme un horno. No tengo horno. A ver, hagámonos un horno. Ay, perdónenme si estoy muy nerviosa. ¿Un horno? ¿Pero cuándo en la vida yo he hecho solo un horno? ¿No? Hagamos dos para empezar. A ver... Para empezar... Nunca quise... A ver... Estoy loca de los celos. O sea, ya hay muchas semillas. Vamos a poner la mitad aquí y la otra mitad acá. Vamos quemando esto y un poco de piedra, ¿no? No, es desperdiciar. Es desperdiciar... Papá, 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 papá. Ay, qué lim... Ay, pero esta la tengo que plantar. No, no, no. No, a ver, tomemos más papa. Esta la podemos coser, cuecer. Y la otra la plantamos. A ver, mira, aquí hay más semillas. Vamos a hacer los cultivos aquí justamente. Justamente, justamente. Mira, esta es otra la semilla. Es bienvenida. Tenemos muchos caballitos. Tenemos que hacer también una granja, obviamente. Obviamente. Es una locura total. Vamos a hacer unas barditas. Para... ¿Dónde? Aquí, aquí. Para... Ay, para que no se metan los animales y me arruinen los cultivos. Bien. Ahora la puerta se hacía así, ¿no? Según yo. Uy, no, quédate aquí. Sí, tenemos una puerta. Yo creo que voy a necesitar más de 10. Mucho más. ¡No! Ven, ven, ven. Palos, vengan a mí. ¿Por qué no vienen? Ahí está. Perfecto. Con 30. Espero que con 30 esté bien. Y necesitamos una hoz también. ¡Ay! Porque voy hacia atrás. Vamos a hacerlo por aquí. No va a ser muy grande. Mira qué bonitas las flores. Se ven divinas. Divinas, divinotas. Vamos a hacerlo por aquí. Por esta zona de acá. Vamos a poner esto aquí, esto acá. ¿Qué tan grande lo queremos? No tan grande, ¿no? Fuera. Pues lo normal. Ahí me faltó. Lo normal, ¿no? Bueno, es que qué es normal. ¿Quién sabe qué es normal realmente? Escuchó un zombie. Quiere saludarme. ¡Uy! Se me acabaron. Vamos a hacer más. Déjenme echar un vistazo al zombie. ¿De dónde puede venir? Es que no quiero que me sorprenda. Tenga miedo porque estoy en una serie peligrosa. Bien, hagámonos muchos más palitos. Y un poco más de barditas. Como muchas, pero no tantas. ¡Ay! Me hice todas. Bien. No importa. Vamos. ¡Uy! Con permiso, señor caballo. Con permiso. Bien. Y yo creo que ya es desde aquí, ¿no? ¿O no? Sí. Pero si queda aquí la puerta, esto iría aquí. ¿Esto está centrado? ¿Qué importa si está centrado? A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Está centrado. Pongamos la puerta. Escucho ese zombie que me pone nerviosa. ¡Fuera zombie! Fuera de mi serie. Ah, una voz. Una voz. No. ¿Qué? ¡No! Agua y no es comida. Lo tomo de una vez. Necesito la hoz y agua. Necesito mucha agua. Ponemos este aquí. ¡Ay! ¿Pero por qué se ponen mal mis palitos? ¿Esto es una hoz? Parece una pala. Ah, por cierto. No tengo pala. Hmm. Interesante. Bueno, pues, cultivemos. No tengo antorchas para iluminar. Debería de ir iluminando. ¡Ay, la música! Bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, 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 bien. Ahí está. Perfecto. Ahora vamos a poner el cubito que tenemos aquí de agua, que se supone que tiene que abastecer cuatro y cuatro, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, sería aquí. Y luego, uno, dos, tres, cuatro, y sería aquí. Ahí. ¿No? Y aquí sería uno, dos, tres, cuatro. Y ahí ya no se abastecerían de agua, a menos que pusiera otro por acá afuera, ¿no? Ahí podríamos hacer como agua infinita. ¿Pero lo hacemos en cuadrado o lo hacemos en recto, en recto? ¡En recto! En línea horizontal. O en línea recta, sí, algo así. A ver, vamos por más agüita. ¿De dónde tomé esta agua? ¿Dónde chispitas habrá? Ah, miren, aquí, 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 aquí. Perfecto, perfecto. Ideal. Me llevo un cubito de agua. Me voy por acá corriendo. ¡Uy, salta, uy, salta! Vamos, 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 vamos. Y lo ponemos aquí, a la tierra. Hay que poner esta otra vez acá. Si no, esto sí sería una locura. ¡Ay, ponte! Y más agua, más agua. Estoy bien nerviosísima. Aunque es de día, estoy con el miedo de que me llegue un zombie por detrás, que se esté quemando y termine quemándome. Porque así fue como morí en mi primer serie de... No en mi primer serie, en mi primer partida de hardcore que me atreví a jugar. Estaba yo, oh, todo va bien, es de día. Me puse en la mesa de crafteo, empecé a craftear, llegó alguien y pum, pum, me empezó a herir y volteo. Y era el zombie quemándose que me contagió sus llamas y no alcancé a llegar a apagarme. Y ahí, ahí acabó todo. En el primer día, en el primer momento. Apenas tenía la madera para hacerme mis herramientas. No, una locura, una locura. Llevo esta y ahora sí vamos a cultivar un poco. A ver, pues. ¿Cuál era? Era esta chiva, ¿no? Bien. Uy, es que la textura está muy locochona. Ahí sí se humecta, hasta donde veo. ¿O no? Pues los de las orillas, sí, miren, están como humectaditos. Sí, se está humectando. Yo digo que va bien, va bien, va bien. Bien, 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 bien. Vamos a apelarlo todo, 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 todo así. Qué bien bonito. ¿Que ya es de noche? No. Es que escuché que ya venían por mí. Se me hace que estoy encima de algo peligroso, como casi siempre. Vamos, papa. El papa la vamos a poner aquí. ¿Por qué no se cultiva? No se cultiva. ¡Ah, es que esta está! Necesito papa cruda. Ven, 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 ven. Así sí funciona. Chichi, ¿cómo no? Lo que usted diga. Bien. Ahora necesitamos la zanahoria. Esta la vamos a poner por acá. Escucho esos zombies canallas, ¿no? Mira por acá. Bueno. Y ahora vamos con las semillitas de trigo. Que no me conviene tener tanto trigo, ¿no? Me conviene más tener, este, zanahoria y papa. O pura papa. La papa es lo máximo. Así que vamos a dejar poco. Poco espacio para esto. Poco, ¿no? Mira cuánto. Hasta ahí todo lo demás para papa y zanahoria. Tengo un huesito, es verdad. Vamos a ponerle polvito. A ver a quienes se dejan. Quienes quieran. Tenemos polvito. Que sea la papa primero, ¿no? ¿Esta era la papa? Sí, papa. Bien. Y hasta ahí llegó. Bien, pues uno más. Viene bien. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Ya solo es cosa de que crezcan. ¡No! Ya me dio el tiempo. Bueno, por lo pronto ya tenemos un lugar en el cual vivir. Estabilizarnos. Tenemos un cultivito. Y va a tocar hacer la casa. Arreglar y enchular la casa. Aquí poner todo bien bonito. Vamos a ir poniendo esto como piso. Voy a ir quitándolo. Y ya me voy, ya me voy, ya me voy. Porque no puedo colgarme más. Estoy en el episodio 3 y mi nota ya está en el 4. Así que me tengo que poner pilas. Supongo que mañana subo el siguiente. Pero no los voy a grabar continuos. Porque a mí me va mal con eso. Me da mala suerte grabar dos episodios continuos de alguna serie. Es como la maldición de la continuidad en series para Kerou. O no sé, no sé. ¡Ah! No sé, algo pasa. Cuando grabo continuo, pierdo la carpeta. O pierdo la vida. O el inventario. O lo que sea. No sé, algo. Algo me pasa siempre, siempre, siempre. Entonces, bueno. ¡Ah! Pues. Con eso. ¡Ah! ¡Ah! Mis enfados. Bueno. ¡Ay no! Que este es... Ahí está. Entonces yo me despido. Ya se está haciendo de noche. F5. Miren nada más. ¡Soy una guerrera! Yo me despido. Los quiero mucho, muchachote. Por favor, cuídense. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Y muchísimas gracias por su apoyo. ¡Adiós! 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 Yo me voy a dormir. En cuanto me diga que puedo dormir, me duermo. ¡Sí! ¡Adiós!